y amigos hoy les voy a enseñar cómo hacer una bebida que se llama ay no sé cómo se llama Sunrise creo yo que se llama esta bebida ok no tengo mucha experiencia en esto de hacer bebidas pero se me antojó ok y lleva hielo lleva grenadine lleva jugo de naranja y también lleva tequila ok yo preferí este tequila ok pues como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe ustedes saben verdad entonces empieza así voy a echar el hielo ok echar el hielito mucho hielo a mi me encanta mucho hielo y pues jugo de naranja ok yo lo he hecho así bastante juguito de naranja ok me encantó con bastante jugo de naranja pues mandé a mi amorcito que me consiguiera jugo de naranja pero él me encontró este no ok bueno bueno lo tapamos le vamos a echar una aproximadamente la mitad de esto ok de esta copita ok acuérdense que yo no soy experta en esto no más o menos así más o menos así porque no está muy dulce ok pues mientras les preparo este esta bebida también les quiero contar un pequeño chisme chisme una copa de esto no pues fíjense que anda una loba ahí toda traumada con nosotros hablando y hablando lo mismo lo mismo ya me tiene cansada con todo esto miren una copa de tequila ok yo le he hecho más o menos una copa de tequila bueno le voy a echar dos porque es grande este 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 jugo voy a echar dos miren tengo ganas de tomar eh ahí más o menos a ver como va a salir fuerte ok miren no me preparé para para meñearlo como no tengo no estoy preparada con las cosas miren sabroso vamos a ver si salió fuerte y salud ok así que no le hagan caso a los chismes esa anda ahí una loba traumada con nosotros ya les dije está bien traumada esa mujer no te entiendo mujer pero bueno salud no se imaginan que rico salió se llama sunrise esta bebida sunrise mmm salud ok bye bye cuídense y 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